En tu puerta, y los cuatro te queremos, ay amorosa, palomita. Cuatro estamos en tu puerta, y los cuatro te queremos, ay amorosa, palomita. Estarás durmiendo, en cama caliente, y el pobre desgraciado, dándote mi pico diente, ay amorosa, palomita. Ay amorosa, palomita, ay amorosa, palomita. Parece que estuviéramos aquí con Miguel, y con Gonzalo Márquez. Sí, sí, sí. Ah, uno de Sabia Andina también, con Gerardo Arias. Gerardo Arias está bien acá. Impresionante, Miguel. Felicidades. Palomita un poco, no, Gonzalo, palomita, y toda esa situación. Entonces ahí me dice, Jenny, tienes que entrar a Champagne. Y era fanático porque en esa época estaba todavía Peter Travesy, y vivía todavía él, recuerdo bien, cuando fuimos con ella, para que la prueben, ¿no? Ella porque tenía que entrar recién a Tralala, y le dijeron que llore a Jenny Serrano. Ella empezó a llorar como dos horas. Contratada. Contratada. Impresionante. Nos quedamos sorprendidos. Vamos a seguir con este rol de temas, recuerdos, de seguir conociendo la vida de Miguel Mengoa. Yo quiero agradecer nuevamente al vestuario que yo estoy diciendo. Así es, bien. Voy a dejar esto acá. Gracias.